Les vengo a traer la invitación de esta charla, que es una charla que tenía pendiente hace bastante porque, bueno, siempre hablando sobre la herbolaria, sobre las plantitas que tenemos en nuestro entorno que en su momento empezamos como a instalar un poco el concepto de que las malezas no existen sino que son todo buenezas, como cambiar un poquito ahí el nombre y darnos cuenta de que en realidad siempre tenemos toda esa herbolaria, toda la medicina herbal al alcance de nuestra mano en conjunto con Fernando Sequeiros, que es el dueño de Café Fungi, vamos a estar brindando ahí una charla en su espacio para compartir únicamente, digamos, lo más básico que tiene que ver con la herbolaria con lo que tenemos a mano, con lo que muchas veces usamos en nuestra cocina y no sabemos que estamos haciendo herbolaria y los alcances que pueden llegar a tener de repercusión en nuestro cuerpo así que vamos a estar compartiendo por ahí las plantitas que se presentan en esta época sobre todo, por ejemplo, la malva, la ortiga y saber por qué la tierra nos trae esa medicina justo en estos momentos, para qué nos pueden servir y para qué nos pueden servir las cositas que tenemos en nuestra cocina como te decía, el romero, el orégano, cómo también nos pueden acompañar en estados gripales y en un montón de cosas que por ahí desconocemos y que lo tenemos ahí, como te decía, al alcance de nuestra mano mucha gente que a mí me salió en la entrada de mi casa, así que la tengo que saltar por arriba una hermosa caléndula que yo nunca la planté, sino que simplemente le dieron ganas de salir ahí y bueno, qué mensaje me trae también ahí y justamente a partir de esta charla, después voy a estar dando un taller en Yoga Shala que es un taller de plantitas también, pero ya va más por el lado de meditar con la planta hablar con ella, escuchar su mensaje, como algo más, un poco más holístico para conectar energéticamente con esa plantita y además de las meditaciones, viajes chamánicos con tambor, porque soy practicante chamánica también vamos a tener un pediluvio, que los pediluvios son los baños de pies pero los vamos a hacer justamente con las plantitas esas para poder Muy bien, entonces para todos aquellos, aquellas que estén interesados se pueden acercar, en qué día va a ser esta charla, tiene algún costo la entrada, cómo es el funcionamiento La charla en Café Fungi va a ser mañana jueves, 8 de agosto a las 6 de la tarde y es entrada libre, es para que vayas y pruebes estos deliciosos café de autor que hace Fernando con adaptógenos, que hay un montón de cosas ricas para consumir ahí mientras estamos charlando, mientras estamos dialogando sobre estas hermosas plantitas que nos acompañan y el taller va a ser el 18 de mayo, que es domingo, a la tarde a las 16.30 va a durar 3 horas y eso es como para que te tomes el día y puedas empezar tu semana de la mejor manera